El equipo metió en todo momento y se comió un buen resultado. ¿Se pudo ganar al final? Sí, sí, creo que estuvimos ahí, pero lamentablemente en los 10 minutos nos empataron. Pero igual, a pesar de todo es un buen resultado. ¿Con dedicatoria especial el gol? Sí, de esta forma, como se llama, para mi padre, que tuvo una semana muy difícil. ¿Da bronca que les hayan matado sobre el final del partido? Sí, 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 con una cólera, pero bueno, a pesar de todo es un buen resultado. ¿Sienten que tienen la llave ya cerrada? ¿Tienen cierta ventaja sobre Godoy Cruz por el tema del gol de visitante? No, no, todavía no se cierra nada, todavía creo que este partido que vamos a jugar acá es difícil, ¿no? Va a ser más complicado, ya no se sabe todavía si van a jugar en el Monumental o en el Miguel Grau. ¿Es una ventaja para ellos, una desventaja para ustedes? No, en realidad no sabemos dónde se va a jugar, de esa forma es algo incómodo para nosotros, pero igual tenemos que adecuarnos a dónde juguemos, ¿no? Ahora, pensando un poco en la selección, ¿no? ¿Cómo te toma este momento, este llamado, viniendo de un gol importante para tu equipo? No, 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 en lo personal muy contento, ¿no? De esa forma estoy teniendo buenas actuaciones, llevar a último llamado a la selección, de verdad muy, muy contento, ¿no? Ahora, para ti fue especial regresar a Argentina por lo que significó en la Copa América. Ahora, este reto con selección, ¿cómo lo tomas? No, 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 es un reto muy importante, ¿no? Como decíamos, donde todos tenemos que, tenemos que fornarnos al máximo, ¿no? Para estar ahí en esta lista. Ahora, el primer partido es en casa y, bueno, el hincha está medio temeroso por lo que pasó. ¿Qué decirle? Primero, ¿qué decirle para que vaya al estadio? Y segundo, pues, para que se comporte a la altura. No, de esa forma que, ¿cómo se llama que vengan a apoyarnos, no? No, 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 que no sea, que no a la violencia, ¿no? De esa forma, todos tenemos que alentarlo y tratar de corregir esos pequeños errores que tenemos, ¿no? Bueno, ¿qué es el partido que andamos hoy? Eh, con la sensación de haber venido a quedar ayer bien, pero, bueno, con el partido, este, ganado, pues, ¿no? Creo que, dentro de todo, este, jugamos bien, por momentos, por momentos, sufrimos, como si juega en Copa, pues, ¿no? Juego al tribo, es similar, digamos, ayer, ¿no? Pero, por ejemplo, perdimos y el resultado que vamos a definir. Ahora, cerrar, cerrar la llave, digamos, con un empate, es un poco más accesible, ¿no? Digamos, que haber perdido allá. ¿O no lo crees así? No, 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 porque, de igual forma se tiene que cerrar acá, porque es la fase, ¿no? Si ve el resultado que tuvimos, que es positivo, igual se cierra acá, pero no tenemos que estar creando. Al contrario, tenemos que estar más preparados, más hotelosos para estar, este, preparados ante... Sí, mucha gente está diciendo para que los ánimos se calmen, para que jueguen, este, con las camiones ciertas cambiadas, ¿tú qué piensas al respecto? Es medio complicado, pues, ¿no? Creo que no todos van a estar, este, sintonizados con la mentalidad. Pero acá lo importante es, este, que se cambien muchas cosas, pues, ¿no? Desde el ambiente social hasta el futbolístico, pues, ¿no? ¿Y qué tú, este, dirías, qué se puede hacer, no? Como un símbolo de duelo, aparte de eliminar una fecha, ¿no? Eh, sí, creo que tiene que, más que ello lo que me menciona, tiene que generar muchos, muchos aspectos en el sentido de que se tiene que mejorar en, en el control, en, en la seguridad, en todos esos aspectos, porque si tú te hicieras cuenta, si hubiera seguridad arriba, este, no le estaríamos hablando ahorita lo que me estás diciendo, pues, ¿no? Pero, tenemos que cambiar muchos aspectos, pues, ¿no?